Paolo Guerrero y su fuerte crítica a Renato Tapia tras renunciar a Perú le hace un pedido especial. Cristian Cueva se perfila como titular en el once de Jorge Fosati. Arrancamos con toda la información deportiva mis cracks futboleros. Gol viral te da la bienvenida mis amigos. Guerrero dejó categórico comentario sobre decisión de Renato Tapia por no viajar con Perú. El capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero, habló sobre la dura decisión que tomó Renato Tapia con la bicolor. Esto desató diversos comentarios. La selección peruana se encuentra en los Estados Unidos para disputar el partido amistoso ante El Salvador. Una de las bajas que presentará el equipo nacional es Renato Tapia, quien decidió no viajar tras un desacuerdo con la FPF. Ante ello, Paolo Guerrero no dudó en pronunciarse y dejar firme mensaje a todos los hinchas. En lo que fue su llegada a suelo norteamericano, el depredador agradeció el lindo recibimiento de los hinchas peruanos, pero se dio un tiempo para hablar de lo que respecta al capitán del futuro. Para Guerrero, espera que el volante solucione cuanto antes los temas que le impiden viajar con la selección peruana, ya que es una pieza clave para el equipo en esta preparación para afrontar la Copa América 2024. Lindo recibimiento. Es importante que esté. Esperemos que pueda resolver rápido su situación. Es un jugador muy importante para nosotros. Él lo sabe. Esperemos que pueda estar rápido con nosotros, declaró Paolo Guerrero a América TV. Renato Tapia se pronunció sobre su decisión de no viajar. Sabiendo que hoy era el día límite para una solución formal y oficial, no recibí ninguna garantía como se me había ofrecido previo al partido contra Paraguay. Es por esta razón que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión, la cual me duele tener que asumir, expresó Renato Tapia en un comunicado. Agustín Lozano respondió a Renato Tapia. Las gestiones ya están muy avanzadas, se han hecho muchas gestiones, que tranquilamente pudo haberse solucionado entre mañana o pasado. En pocos días era imposible lograr algo así, pero de que él pueda incorporarse no es una decisión del presidente. Es una decisión que él, Renato Tapia, tiene que tomarla, y naturalmente, el profesor Fosati será quien decida si tendrá que reincorporarse para los siguientes partidos o lo que determine. Nosotros como directivos sabremos respetar, informó Agustín Lozano a América TV. Jorge Fosati y jugadores de Perú convencieron a Cristian Cueva para quedarse en Estados Unidos tras muerte de su abuelo. Homenajeará su memoria acá. El técnico de la Bicolor reveló que le dijo a Cuevita para permanezca con el grupo de cara a la Copa América 2024. El 10 no podrá despedirse de su familiar Cristian Cueva no atraviesa un buen momento. El pasado martes 11 de junio, su abuelo perdió la vida en un fatídico accidente en la ciudad de Trujillo. Como si fuera poco, Aladino no le podrá dar el último adiós, ya que se encuentra con la selección peruana en Estados Unidos. A raíz de la lamentable noticia, se consideró la posibilidad de que el exjugador de Alianza Lima abandone a la Bicolor y retorne a Perú para despedirse de su familiar. Eso quedó descartado hoy lunes 12 con las declaraciones del entrenador Jorge Fosati en conferencia de prensa. El estratega uruguayo reveló que junto a los futbolistas del conjunto blanquirrojo convencieron a Cuevita de permanecer con el grupo en territorio norteamericano. Los integrantes del equipo de todos le dijeron al volante nacional que le rindiera homenaje a su abuelo, teniendo una buena actuación con la selección. Durísimo, esas cosas inesperadas totalmente, Cristian lo afrontó con un dolor enorme y el grupo fue fundamental. Si él hubiera querido la determinación de volverse, lo íbamos a entender, pero le hicimos ver que en memoria de su abuelo creo que a su abuelito lo homenajearía mejor estando acá y dando por la selección, que él mismo dice que su abuelo adoraba. No fui el único que habló, hablaron varios de sus compañeros que lo adoran. La decisión la tomó él. ¿Con Cristian Cueva tendrá minutos en Perú vs El Salvador? Antes de emprender el viaje a Estados Unidos, Jorge Fosati deslizó la posibilidad de que Cristian Cueva no vuelva a sumar minutos en el nuevo amistoso de la selección peruana ante El Salvador, tal y como ocurrió en el empate ante Paraguay en el Estadio Monumental de Ate, pero al parecer eso podría cambiar un poco. El DT de la Blanquirroja volvió a tocar el tema y dejó abierta la puerta de que el Cholito vuelva a saltar al campo de juego luego de ocho meses. Eso sí, puso énfasis en la importancia de que el 10 se encuentre en óptimas condiciones y de forma íntegra. Paule, emocionante recibimiento de la hinchada peruana aquí en Filadelfia. Sí, sí, lindo, lindo recibimiento. Paule, lamentablemente no se pudo sumar a la lista Renato, ¿cómo les ha afectado eso al grupo? Sí, no, es importante que esté, esperemos que pueda resolver rápido su situación. ¿Tiene la expectativa de que pueda venir a la Copa? Sí, sí, es un jugador muy importante para nosotros y lo sabe, todos los chicos también, así que nada, esperemos que esté pronto con nosotros. ¿Cuándo vas a ser historia en esta Copa? Dios quiera que sea. Gracias. ¡Feliz de malo! ¿16 para la Copa América? De tenerlos o de no tenerlos, no es para mi gusto, no es esencial, esencial, sería muy bueno, por supuesto. Sería muy bueno que ya hubiera podido estar unos minutos contra Paraguay, pero no es esencial, a mí lo que me interesa es que esté bien en todo sentido y ahí sí poderlo arriesgar. Si vemos que está en esas condiciones, que no solo se ven en un partido, más se ven en un partido, pero no solo ahí, ya para el viernes es bárbaro y si no, seguiremos orejeando la día a día, porque no se trata de un jugador, de un Fossati de la vida, es un jugador, a mi gusto por lo menos, muy importante. Jorge, si no tiene minutos el viernes, ¿esto anula su posibilidad de estar en la nómina de 26? No, al contrario de lo que dije. Sería muy bueno que tuviera minutos, pero si no tiene minutos, no quiere decir que eso va a ser determinante para que quede afuera. Por ahí yo prefiero el sábado darle más palo y que el viernes no entre ni 10 minutos. me va a ser más efectivo y tranquilizador para mí, para ponerlo en la lista, si tiene tres, cuatro entrenamientos palo y palo, y no que tenga que después esperar que jugó 10 minutos, entonces ahora hay que... pero es el día a día, no me escapo de las preguntas y por eso les doy tantos detalles. Y bueno, yo lo único que les puedo decir es que con Cristian Cuevas o con el que sea, la decisión que vayamos a tomar va a ser aquella que nosotros, a nuestra manera de entender las cosas, pensemos que es lo mejor para la selección. Lo molesto con la última, justamente de Cristian, por lo que pasó en la escala en Punta Cana. Debe haber sido un momento muy duro y quería saber cómo lo afrontó el grupo, el comando técnico, los jugadores, y si en algún momento se le dio la libertad al jugador como para estar con la familia en estos momentos, porque entiendo que él asume ese compromiso quedándose también, y eso es un mensaje. Sí, durísimo. Esas cosas inesperadas totalmente. A veces decís, che, pero parece mentira, aflojenme en un poquito, no puede ser que tanto, pero claro, Cristian lo afrontó con un dolor enorme y creo que el grupo fue fundamental. Como tú decís, obviamente si él hubiera querido tomar la determinación de volverse, lo íbamos a entender, pero le hicimos ver que en memoria de su abuelo, creo que a su abuelito lo homenajearía mejor estando acá y dando el máximo por la selección, que él mismo nos dice que su abuelo adoraba, y en eso no fui yo solo el que hablé, hablaron varios de sus compañeros que aparte lo adoran, así que la decisión la tomó él. Bueno amigos, así despedimos una nueva edición futbolera. Gracias por mirarnos, suscribirte, no olviden comentar en la cajita de abajo tus perspectivas sobre la nota del día. Nos vemos en la próxima aquí en Gol Viral.